Hay niveles, y en todos los sentidos y en todos los aspectos. Y bueno, son precisamente los muchachos que nos acercan. ¡Sergio Francisco! Buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo están chicas? Muchas gracias. Oigan, para todos los fans que no saben que están ahí escuchándonos, estas chicas están preciosísimas, ¿eh? Muchas gracias. No, Queens. Lo que les contaron sí es verdad. Este par de reinas. Sergio Francisco, bienvenidos a México, bienvenidos a Guadalajara. Van a tener un evento el sábado. Bueno, estamos escuchando esta canción que se llama Hay niveles. Cuéntanos eso. Sí, platiquen. No, pues ya tenemos tiempo que no andamos aquí en Guadalajara y pues siempre tenemos muy buen apoyo y nos encanta la comida mucho más que nada, pero sí se prestó la oportunidad de tener un evento chido aquí y pues va a ser para el sábado, ¿verdad? Y precisamente pues eso, andamos aquí para hacerle la invitación cordial a todos de que atiendan y va a estar algo buenísimo ahí. Buenísimo. Bueno, platíquenos de esta canción. Hay niveles que es con los plebes del rancho y pechonch. Pechonch. No, pues hay niveles. Pechonch gana doble. Esta es la música, ¿verdad? Que nosotros pues traemos desde un inicio, ¿verdad? Mezclamos la música regional mexicana con el hip hop y pues la canción de los plebes se prestó para este, ¿cómo es la palabra que nos buscamos? Para esta presentación. Colaboración. Colaboración con nosotros, ¿verdad? Que los ritmos pues nosotros encantan los dos tipos de música y los mezclamos. Es lo que hacemos, nuestra esencia del grupo. Y esta canción se trata un poco de regresar ese, igual con el corrido, con lo que hacemos y mezclarlo de una manera que se oiga bien y... ¿Es una onda hip hop chicana con un poco de... Nada que ver con lo chicano. Es hip hop, rap mexicano con música regional mexicana. ¿Entiendes? Entonces, si nosotros somos vacíos de Michoacán, Jiquilpan, Michoacán, somos bien mexicanos, no somos pochos ni chicanos. ¿Dónde nacieron ustedes? En el rancho de Los Remedios, en Jiquilpan, Michoacán. Ah, Los Remedios. Oye, ¿hace cuánto que no venías a México? Hace como unos cinco años. ¿Y qué es lo que más te gusta de la comida? Lo acabas de mencionar, algo de la comida. Porque iba para las chicas, ya sabía, ¿verdad? Ah, yo soy muy fanático de los guisos y carne en su jugo. Ah, aquí en Guadalajara. ¿Tortofana y eso? Lengua en salsa verde. Lengua en salsa verde. Ay, qué rico. ¿Y ahí aquí, Jiquilpan, qué comen cuando van a su rancho? Puro maíz. Puro maíz. No hemos visitado ahí como... ¿Cómo crees? Yo creo unos, híjoles, ocho, diez años. ¿A poco? A poco. Oigan, ¿y qué se acuerdan de allá? ¿Las caritas que hubo? Ah, no, sí, ahí lo que nos prepararon la vez que estuvimos ahí fueron unas enchiladas y pues ahí ya sabes que las enchiladas se preparan distintas y aparte de eso con las carnitas, el chicharrón, buenísimo y lo más sencillo, garbanzo. Lo más sencillo pero lo más delicioso para tu parte de los dedos. Así es, difícil. Unos tacos de garbanzo con sal. Con eso hay rico. Oigan, chicos, cambiando ahorita de tema y ya vamos con lo de su participación. Tienen también, no nada más, esta participación con los plebes del rancho. ¿Están colaborando también con otros del regional mexicano, verdad? Sí, tenemos un tema con Codiciado. Estamos negociando algo ahí con Banda MS, tenemos a Boconjera MX, Santa Fe Clan, Neto Peña. Hay bastantes colaboraciones a través de todo el disco. Oye, ahorita a pesar de todas las colaboraciones que hay y del tipo de música, yo, nosotras siempre les preguntamos a los que nos vienen a visitar el tipo de música que les gusta, que no tengan nada que ver con lo que ustedes cantan o tocan o hacen. A mí me encanta mucho lo que es la balada como de los 70s, 60s, 70s. ¿En serio? En español, en inglés. Bookies, yonics, ángeles. ¡Ah, ya van a regresar los bookies ya! Para mí es, musicalmente, me encantan los arreglos, verdad? Como antes hicían la música, le metían sentido, la voz, todas las melodías. Oye, el tipo de rolitas en las que empezaban como con un poema hablando, ¿no? Claro, claro. Que te vi en aquí. Claro, tiene muchos seguidos. Este es el día más triste de mi vida. Claro, claro. Y eso ya no se escucha estos días en la música. ¿A ti no tiene un humor un poco medio sarcástico? No, por ejemplo, yo en mi música que cargo conmigo, no cargo música de rap. No escucho música de rap. No escucho hip-hop. Yo escucho un poco de todo. Pueden ser baladas clásicas. Country. Country, me gusta mucho el country. Sí, guitarritas. Sí, entonces yo creo que ahí precisamente es de donde sale mucha inspiración musicalmente porque nosotros cuando hacemos la música es a lo que nos basamos, hacer algo con buenas composiciones, buena calidad, instrumentos, ¿verdad? Siempre tratar de renovar, innovar y no seguir trends, ¿verdad? Oye, qué buena onda. Y platíquenos, ¿dónde se van a presentar este fin de semana aquí en Guadalajara? ¿A qué hora, lugar, dónde? Vamos a presentar en el patrón, el patrón nightclub, ¿verdad? Que es el 15, el sábado. El sábado 15 de mayo. El sábado 15, así que ya es quincenita, se raya el sábado. Va a ser un espectáculo. Se raya viernes, entonces pues digo que no vayan a verlo. Vamos a hacer algo en el escenario que nunca se había visto antes. Si nos hemos subido con la banda, obviamente esta vez también vamos a subir los elementos de la banda. Otras sorpresas ahí, pero tenemos una sorpresa chida en cuestión de presentación que nunca hemos hecho y creo que aquí va a ser el evento, el escenario más una producción buenísima que preparamos para este show y por primera vez para ustedes. Por primera vez, derechitos y sin escalas desde los Estados Unidos a la perla tapatía delitándonos con su buena música. Entonces componen todas las bolitas, ¿o qué? Déjame decirles que me acaban, me dejaba de decir un pajarito. Que los bolitos están hoy y mañana, dos por uno, dos por uno hoy y mañana para que la gente ahora sí diga, que el pretexto de cómo, bueno, no, no, vaya, que va a estar muy bueno el espectáculo el sábado para que se la pasen bien. De repente ya se están otra vez volviendo a recuperar todo lo que es la parte de los eventos y creo que es increíble el poder ir a disfrutar este tipo de bandas, este tipo de grupos, con este tipo de géneros musicales que te va a atentir con un buen sabor de boca, ¿no chicos? Sí, ma'am, sí. Oye, me sorprende tu español, lo hablas bien. Sí, perfecto, por eso seré locutora. Por eso habremos nacido aquí, me imagino que también, ¿no? No se traban nada ustedes. Son las dos cosas. Oye, nos están diciendo por acá el mismo pajarito. El Twitter. El Twitter. Que a dos por uno están los boletos, los pueden conseguir en botas los potrillos y en y en el patrón, ahí en las saquillas del evento para que se lancen si tienen cerca cualquiera de los dos ahí en el centro o bien en el patrón para que aprovechen este dos por uno y se vayan de fiesta el fin de semana a escuchar un muy buen concierto y ya dice que trae ahí por ahí sorpresillas. Unos arreglillos, sorpresitas. El grupo pase también. Ahí va a estar también este Lenin Ramírez nos va a acompañar, ¿me entiendes? Este, no hay que olvidarnos de eso. Es parte de la sorpresita. El grupo pase y yo creo que van a haber muchas cosillas ahí aparte de nosotros, pero sí, los invitamos a todos, a ustedes, busquen las babysitters desde el día de hoy y pongan los pretextos para. Muchas gracias, Erco y Francisco, por estar aquí en la cabina azul de Fiesta Mexicana. Y nos vemos el sábado ahí en el patrón. Gracias, chicos. Me llamo Chuchu. Ya me están arreglando mi currido. Sí, que amaba. Serio de la santa. Oigan, vamos a escuchar esta rola. Deuces. Sí, sí, vamos a ponerles esta canción para que la escuchen. Deuces. Ajá. Y si animen a ir en este momento, hoy o mañana, tienen chance para que aprovechen este dos por uno al patrón, ahí en las taquillas, o bien a Botas de los Potrillos. Muchachos, nos vemos el sábado. Gracias. Gracias. Gracias por la espera. Aparte, me siento como el bueno. Diceme, amiga, me siento como el bueno. Es que si yo apenas entiendo el inglés, ella sí, ¿no? Barely, no entiendo el inglés, ella realmente no entiende nada. Vamos. Vamos. Gracias. Gracias. Pero bien que te contestó. I love you. I love you.